Súper emocionado de estar aquí en un programa tan hermoso. Gracias por la oportunidad de permitir estar aquí. Gracias por acompañarnos. Tú eres uno de los productores del sencillo que va a salir hoy o que van a cantar los chicos hoy. ¿Qué te parece nuestro primer integrante? ¿Ya tuviste la oportunidad de conocerlo? Yo pienso que aparte de tener un gran talento, hay que ver su historia. Todos los grandes artistas tenemos una historia. Y yo creo que lo más importante es la humildad, comentarle dónde es, que él entienda que no estamos creando gente pedante, al contrario, gente humilde, disciplinada, que representa su tierra, y eso es lo más importante. Exactamente, muchísimas gracias, porque son palabras sabias, de verdad. No, gracias a ustedes por la oportunidad.